Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro video, como vieron en el título, y es un caso larguísimo que voy a nombrar como el de Mary Stoffer. Ahora, quiero que recuerden ese nombre a la perfección, quiero que se acuerden de Mary porque va a ser muy importante alrededor de la historia con respecto a cosas que pasaron antes de los hechos. Solo eso, recuerden el nombre. Realmente no tengo nada más que decir, ya les dije en el caso anterior que está arriba que voy a estar haciendo el de Fernanda Maciel porque es algo muy reciente y algo que me pidieron por muchos lados. Así que espérenlo el miércoles. Espero que esté el miércoles, si no va a estar el viernes, pero la cosa es que está saliendo mucha información y tengo que hacerlo bien. Así que bueno, sin más, acá están mis redes sociales y empecemos con el caso. Mary nació en Dulath, Minnesota, a 240 kilómetros al norte de Arden Hills, el 20 de junio de 1943. A los 16 años, ella era voluntaria en su ciudad natal de la iglesia bautista. Es ahí cuando conoció a Irving Stoffer, quien tenía 19 años en el momento. Irving también era de Dulath y después de graduarse de la escuela secundaria, fue a la Universidad de Bethel, donde obtuvo títulos en matemática y física. Mary e Irving empezaron a salir en 1961. Ella terminó la secundaria para mudarse a Arden Hill e ir a la Universidad de Bethel, graduándose en 1965 con un título también en matemática y música. Un tiempo después, se casaron. Irving iba a un seminary school o lo que sería un lugar donde enseñan teología y otras cosas relacionadas al catolicismo. Mientras Mary enseñaba matemática y álgebra en Alexander Ramsey High School, en Roseville, cerca de la misma universidad. En 1968, ambos viajaron a Cebu, en las Filipinas, para un proyecto estudiantil. En este lugar, Irving enseñó en la Universidad Baptista de Teología. Se quedaron unos meses hasta que volvieron a Bethel, donde Irving se terminó graduando en 1970 del seminario que estaba haciendo. En septiembre del mismo año, se mudaron a Polk, un pequeño pueblo de Nebraska, e Irving se convirtió en pastor de la primera Baptist Church. Se quedaron ahí por mucho tiempo hasta que Mary dio a luz a una niña. Esta niña sería llamada Elizabeth o apodada Beth. En mayo de 1975, a Irving le dan un puesto mayor en la iglesia, así que tiene que volver a las Filipinas junto con su familia. Durante este viaje es cuando tienen su segundo hijo, a quien llamarían Stephen. Cuando volvieron a la Universidad Bethel, se mudaron a unos departamentos en el campus. Su estadía debía durar un año, ya que tenían que regresar a las Filipinas el 21 de mayo de 1980. Una semana antes de irse ya tenían todo organizado y solo restaba hacer algunas cositas. Entre esas cositas tenían que llevar a Beth a la peluquería, cosa que Mary iba a hacer el 16 de mayo. Así que este en particular es el día de los hechos, y las protagonistas de este caso son Mary y Beth. Estas son las dos personas que vamos a estar siguiendo y por suerte tenemos mucha información acerca de lo que estaban haciendo, lo que pensaban y todo lo que sucedió. Pasemos entonces a los hechos. El 16 de mayo de 1980, a las 3 y 45 pm, Mary y Beth se subieron al auto familiar para ir a Carmen's Beauty Salon en Roseville, tan solo a 5 minutos de distancia. Dejaron el auto en el estacionamiento contiguo y entraron al salón. A las 4 y 30 pm ya habían terminado y se dirigían hacia el auto. Mientras Beth se acercaba a la puerta, un hombre la agarra de repente y le apunta un arma directamente a la cabeza. Mirando a Mary, este hombre le dice, necesito un aventón. Mary entonces le abre la puerta a su hija, cuidando de no hacer ningún movimiento brusco. Una vez dentro, el hombre siguió apuntándole a Mary, mientras le decía que tenía que tomar la Interstate 35 W. Mary creyendo que el hombre tal vez estaba huyendo de un problema, le dijo que eran cristianas y que podían ayudarlo. El hombre más de una vez le dijo que se callara. Mientras tanto, Beth estaba completamente aterrada y Mary solo pudo decirle, Beth, Dios está con nosotros, todo saldrá bien. En un punto del camino se acercaron a un auto de policía. El desconocido no dudó en decir, si paras el auto, les disparo a las dos en la cabeza. Mary entonces continúa manejando por algunas autopistas solitarias hasta llegar a un área desierta con árboles. El hombre entonces obligó a Mary a apagar el auto y a ambas a salir. Sacó de su campera cinta y una soga, las ató y las puso en el baúl del auto. Es entonces que el hombre se sube y el auto se pone en marcha. Y mientras iba, hasta que paró, Mary y Beth se la pasaron rezando. Aunque la razón por la que el auto paró en realidad es porque el hombre se había cansado de escucharlas rezar. Así que paró, abrió el baúl y les tapó la boca con la cinta. Aunque a Beth le tapó no solo la boca, sino que toda la cabeza. Mary dice en una entrevista lo siguiente. Manejamos por mucho tiempo. A veces en caminos pavimentados, a veces en polvorientas carreteras sin pavimentar. El auto a menudo tocaba a fondo y notábamos que tenía un tanque lleno de gasolina. Temía que el tanque pudiera romperse y el auto pudiera explotar en llamas. Polvo volaba adentro y era difícil para nosotras respirar. Siguió deteniendo el auto para revisarnos y luego cerró el maletero. Beth fue capaz de aflojar las cuerdas en sus manos y ambas estábamos sudando tanto que el adhesivo en la cinta que cubría nuestras bocas se aflojó. Pudimos mover nuestras mandíbulas inferiores y hablar. Le dije a Beth que lo intentara y desatara las cuerdas de mi mano. Finalmente detuvo el auto y pudo escuchar voces, en su mayoría voces de niños. Más tarde supimos que había detenido el automóvil en Hazelnut Park, en Arden Hills. Cuando abrió el maletero, esa vez se puso furioso cuando vio que Beth había desatado sus cuerdas y había estado trabajando para desatar la mía. Gritó, mira lo que has hecho. Luego colocó la llanta de repuesto encima de nosotras para no poder hacer más intentos para liberarnos. En ese momento, un niño pequeño se acercó al coche y nos vio atadas en el maletero. Miró a nuestro secuestrador y dijo, Hola. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, el niño pequeño fue arrojado al auto con nosotros y el maletero se cerró de golpe. Luego saltó de vuelta al asiento del conductor y se alejó de allí. Mary, viendo que había otro niño involucrado en la situación, decidió mantener la calma y también mantener la calma del niño. Así que decidió presentarse. Le dijo su nombre y el niño le respondió que se llamaba Jason y que tenía 6 años. Les contó que estaba yendo a visitar a su abuela y Beth le respondió que ella también la vería pronto. Mientras intentaban hablar, Mary podía sentir el cambio de ruta. Pasaron de pavimento a polvo rápidamente. El auto paró de un momento a otro. El hombre bajó y abrió el maletero para sacar a Jason. Cerró inmediatamente. Mary y Beth se pusieron a rezar intentando por favor que no le pasara nada a Jason. Sin embargo, el auto de repente se puso en marcha sin rastros del niño. Más tarde se descubrió la identidad completa. Él es Jason Wilkman. Así que ahora les voy a contar más bien la perspectiva de Jason y lo que pasó por su lado. Ese mismo día en el que Mary y Beth habían sido secuestradas, Jason fue junto a su madre, Sandra Wilkman, a visitar a Isabel Brains y su hijo, Timothy. Mientras Sandra e Isabel estaban en la cocina, los niños gritaron desde otra habitación que se irían a jugar al parque. Hazelnut Park. Literalmente, atrás de la casa de Timothy. A las 6 y media pm, un auto paró en la calle junto al parque y los niños lo notaron ya que casi nunca pasaba algo así. En esa zona no entraban fácilmente los autos. Ambos chicos fueron hacia este vehículo. La única diferencia es la manera en la que se acercaron. Jason fue a la parte de atrás, y Timothy se quedó en la parte del frente. Jason entonces pudo ver lo que pasaba en el baúl y Timothy pudo ver todo el secuestro. Y mientras veía como este hombre agarraba a su amigo y lo metía también en el baúl, decidió correr con todas sus fuerzas rapidísimo hacia la casa nuevamente. Fue corriendo tan rápido como le dieron las piernas hasta su madre y ahí empezó a llorar. Luego de llorar desconsoladamente por un tiempo, finalmente pudo decir que a Jason lo había secuestrado, un hombre en un auto. A las 6 y 37 pm, Isabel se comunicó con la policía y tres minutos después llegaron finalmente los oficiales. No sabían si a este secuestrador seguía en el área, así que decidieron cerrar todas las entradas del parque. Una vez cubierto todo este terreno, pudieron empezar a preguntarle a la gente que estaba ahí qué es lo que había pasado. Gracias a los niños que estaban en la escena, pudieron rescatar algunos cuantos detalles, como por ejemplo que este auto era un Ford verde con la parte de arriba de vinilo en color verde. También hablaron de un pequeño punto lijado en la puerta del conductor. A su vez, también rescataron el detalle de que el conductor era de piel un poco morena, con pelo negro y grandes anteojos de sol. Notaron también que llevaba una campera marrón. Así que después de esto, los oficiales preguntaron también a los niños si vieron para dónde se había ido el auto. Todos ellos apuntaron en una misma dirección y los policías fueron directamente para allá. A las 7 y 5 pm, la policía de Minnesota avisa a la de Anoka, Hennepin, Ramsey y Washington para que estén alerta. Junto con la descripción del auto, el niño y el conductor del vehículo. En ese momento, la mayoría de los padres se alarmaron. La situación, la verdad, es que era rara en este parque. Nunca pasaban estas cosas, el parque estaba rodeado de casa, todas las familias normalmente confiaban en que sus hijos iban ahí y volvían, así que estaban aterrados. Y aquellos padres que no estaban consolando a sus hijos o preocupándose por ver que estuvieran bien, decidieron ir a buscar a Jason en el parque, a ver si todavía estaba ahí, a ver si el conductor lo había dejado en alguna parte. Por otro lado, mientras esta búsqueda se llevaba a cabo, ya había pasado un largo rato desde que Mary y Beth se habían ido a la peluquería y el padre de la familia Irving ya se estaba empezando a preocupar demasiado. Se habían ido a las 4 pm y para las 6 todavía no habían vuelto. Por otro lado, la hermana de Mary la esperaba para cenar y jamás su hermana le había hecho tal cosa como no avisarle que no iría o que siquiera se iba a retrasar. Ambos comenzaron a llamar a amigos y familia para ver si alguien sabía algo, pero no fue así. A las 7 y 30 pm entonces Irving llama a la policía y les informa que su esposa y su hija estaban desaparecidas. La persona detrás del teléfono sin embargo le dice que no podían hacer nada y que creía que ya volvería. Todo esto imagínense que estaba pasando al mismo tiempo que la búsqueda por Jason así que evidentemente había menos policías en los cuales contar. Él le dice a esta persona que ya habían pasado horas que había ido a buscarlas al salón que había hecho todo el camino en auto y que no las había encontrado por ninguna parte. Sin embargo, esta persona todavía le decía que no podían hacer nada. A las 9 y media pm entonces dos horas más tarde Irving vuelve a llamar. Lo atiende la misma persona y le dice exactamente lo mismo que las chicas no habían vuelto. También dijo que en los últimos 10 días habían intentado robar en la casa dos veces. A pesar de que en el segundo intento Mary vio a un hombre en la ventana esta persona en el teléfono todavía pensaba que no era nada grave. A las 10 y 45 pm entonces después de cortar la anterior llamada volvió a intentarlo una vez más. Esta vez quería que un oficial de policía se acercara a su casa para hacer la denuncia de desaparición. Luego de cortar la mujer le dijo a una persona que tenía al lado que también estaba atendiendo llamadas lo curioso de la situación y esta segunda persona entonces dice en voz alta piensa digamos que Betel estaba muy cerca del parque donde había sido secuestrado Jason. Se miraron por un momento e inmediatamente llamaron a los policías. Los investigadores pensaron que los dos casos podrían estar conectados y enviaron a dos oficiales a la casa de Irving para averiguar todo lo que se pudiera. Después de todo la peluquería estaba cerca de Hazelnut Park. Casi inmediatamente los oficiales obtuvieron una descripción completa del auto de Mary un Ford verde junto con la patente. También se hizo mención de un techo de vinilo y un punto lijado. Ambos policías estaban sorprendidos. Los oficiales pidieron fotos de ambas y antes de irse le preguntaron a Irving si conocía a los Wilkmans o a su hijo Jason. Él lo pensó un rato pero dijo que no. Los policías entonces se fueron prometiendo actualizaciones. Casi a punto de dormirse frente a la televisión esa noche Irving entendió al escuchar la palabra secuestro en las noticias lo que estaba pasando y por qué los oficiales le habían preguntado acerca de Jason. La mañana siguiente los policías se reunieron a las 8 de la mañana. Todo esto para poder seguir trabajando profundamente aunque la situación era mucho peor de lo que se esperaba. El jefe de policía se conectó con el FBI a través de una línea directa que tenía para avisar que todo esto era un secuestro que podía incluir a un niño de 6 años a una niña y a su madre. Volviendo a Mary y Beth a las 9.45 pm ambas estaban en un estrés aún mayor que antes. Beth llorando terriblemente porque se habían llevado a Jason sin mediar palabra y Mary estresada porque tenía que calmar a su propia hija en una situación que no podía controlar. El auto ya había parado y llevaban varios minutos sin escuchar nada. Mary comenzó a creer que las iban a dejar ahí para siempre que las iban a dejar sin comer y sin oxígeno hasta que de la nada se abrió el maletero. El secuestrador las tomó y cubrió sus ojos con una venda todo esto para poder pasarlas a una camioneta más grande. Dentro las cubrió con cajas y les dijo que no emitirán ni un ruido. El hombre cerró la puerta detrás suyo aún con las chicas pidiendo aunque sea poder ir al baño. Comenzó a manejar otra vez hasta detenerse unos minutos más tarde. El secuestrador abrió entonces repentinamente la puerta una vez más y las dejó ir a un baño público. Pero no debían hacer ni un ruido. Primero llevó a Mary quien hizo sus necesidades como pudo y mientras estaba limpiando mientras él le estaba dando papel para que lo hiciera pudo ver por primera vez su cara. Tenía rasgos asiáticos y grandes lentes de sol. Le preguntó en ese momento quién era o qué quería pero esta persona no dijo nada. Para el momento en el que volvieron a la camioneta Beth ya se había hecho encima así que el secuestrador le dio una caja nueva y siguieron camino. Empezaron a ir por tráfico de ciudad o eso es lo que parecía por lo que Mary podía distinguir. A las 11.55 pm pararon. El hombre sacó primero a Beth con los ojos tapados y la condujo por los hombros hacia la casa y hacia un closet. Ahí la dejó encerrada y le dijo que volvería con su madre. Así que hizo lo mismo con Mary. Tenía los ojos vendados y la llevó guiándola por los hombros. Entre los gritos de Beth y la confusión de todo el momento creyó por un segundo que esta persona se había dirigido a ella como Mrs. Stoffer. Es decir que se había referido a ella por su apellido. Sin embargo pensó que había escuchado mal. Tal vez simplemente se lo estaba imaginando. El hombre siguió empujándola mientras Mary le decía por favor que las liberara que las dejara en paz y Beth gritaba. El secuestrador simplemente la empujó y le dijo ya métete Mary. Ahora sí que no había duda este hombre la conocía. De algún lado sabía quién era. Mary siguió preguntándose desde el armario quién era esta persona qué quería con ella lo había cruzado alguna vez ya se conocían de alguna parte. Ella realmente no lo sabía pero yo ahora mismo puedo responderles esas preguntas. Puedo darles un trasfondo de quién era esta persona para que entiendan mejor por qué Mary y Beth terminaron en esta situación. ¿Quién era este hombre desconocido que de repente se la llevó? ¿Y por qué conocía a Mary? La persona detrás del secuestro era Ming Shen Shihue de 29 años nacido en Taiwán en 1950. Su padre era el creador de un sistema alimentario continuo de bosques es decir había conceptualizado un método para monitorear bosques que a día de hoy todavía se sigue usando y su madre por otra parte era una graduada en matemáticas. Sus padres habían planeado en Taiwán no tener más hijos hasta que tuvieran la oportunidad de mudarse a Estados Unidos si es que eso alguna vez pasaba. La oportunidad llegó por fin en 1957 gracias a la universidad de Minnesota. No lo pensaron una segunda vez. viajaron hasta Estados Unidos y se mudaron a Roseville donde compraron una casa esto era como ya dije Minnesota por la universidad a la cual asistían y se establecieron en este lugar. Es acá cuando tienen dos hijos más. Acá empiezan los problemas para Ming él a partir de todo esto había empezado a sentir celos porque sus hermanos tenían nombres occidentales y no orientales como el de él. Esto para nada ayudó lo que pasó después. A sus nueve años Ming tuvo que hacerse cargo del hogar o más bien su padre murió de cáncer y él lo puso a cargo. Sin embargo no olvidemos que tenía nueve años y obviamente no podía hacer mucho en ese mismo momento. Aunque la realidad es que Ming se lo tomó de una forma completamente diferente a la de cualquier otra persona. Él a partir de este nuevo título que había recibido por parte de su padre empezó a obligar a sus hermanos a hacer cosas que ellos no querían. Hizo que sus hermanos lo esperaran en la puerta cuando llegaba del colegio que tomaran sus libros que le cocinaran que le dieran de comer y si no hacían eso Ming los golpeaba. Este maltrato duró años hasta que uno de sus hermanos dijo que ya no lo toleraría más. Otro episodio por decirlo así fue a sus 14 años. Como dije Ming aún así se tenía que encargar de la casa de alguna forma y empezó a repartir diarios. Un día fue a uno de estos edificios donde tenía que repartir y misteriosamente uno de los departamentos se incendió. Casi inmediatamente Ming fue arrestado y obviamente interrogado al respecto. Él dijo que no pudo controlarse que había algo dentro suyo que lo obligaba a hacer cosas. A partir de esto fue a una corte juvenil y el juez le otorgó libertad condicional con la condición de que fuera a terapia e hiciera exámenes psiquiátricos. Durante uno de estos exámenes entonces se descubrió que él necesitaba en efecto ayuda psiquiátrica. Entonces casi inmediatamente fue puesto en una institución para que lo pudieran tratar y para que pudieran ayudarlo. Lamentablemente solo se quedó unas semanas. Luego de irse de este lugar volvió a la escuela Alexander Ramsey High School y a sus 15 años conoció a una profesora de álgebra que lo marcaría de por vida Mary Stoffer. ¿Ven por qué les dije que recordarán el nombre? Tiene que ver con el pasado de este hombre. Ming se obsesionó con esta profesora. A pesar de esto mantuvo su distancia y un año después empezó a obtener dieces en todas las materias. Era un promedio sobresaliente y de hecho en el último año antes de graduarse fue votado como el más probable a triunfar por el resto de sus compañeros. Es así como llega a la universidad de Minnesota aunque después de desaprobar su primer examen decide dejar la materia para posteriormente dejar toda la universidad en sí. Con la ayuda de su madre puso una tienda de reparaciones de electrónica ya que eso es lo que le gustaba y se le daba fácil. La madre se volvió a casar en 1972 y se mudó a Alexandria, dejando la casa donde habían crecido a manos de Ming. Con el tiempo contrató personal para que lo ayudaran en la tienda. Sin embargo estas personas realmente no tenían ningún vínculo con Ming no habían podido en todos los años que trabajaron para él realmente establecer una conexión. Ming solo hablaba de trabajo estaba presente en cada reparación estaba presente en cada venta pero es lo único que hacía no hablaba de relaciones no hablaba de tener amigos no hablaba de hobbies de absolutamente nada. Así que realmente nunca llegaron a conocerlo y obviamente una de esas cosas que no sabían era la obsesión de Ming por Mary Stoffer. En el momento en el que él deja la universidad empieza a escribir novelas un tanto intensas. Estas novelas eran acerca de él y de una mujer mayor a la cual su esposo no podía satisfacer así que Ming lo hacía por ellos. Al final de cada una de estas historias la mujer mayor en cuestión se quedaba con él y eso al parecer era su fantasía personal. Obviamente esa mujer era Mary y realmente poco a poco las historias se iban quedando cortas y ya no le parecía suficiente. Es entonces que comienza a seguirla comienza a ir a hacer cada cosa que hace ella comienza a seguirla por todas partes a seguir cada movimiento iba al supermercado con ella iba a la iglesia escuchaba al esposo hablar en la iglesia hacía absolutamente todo lo que ella hacía y así se quedó hasta marzo de 1980 cuando el esposo de Mary se encontraba hablando en la iglesia en un momento comunicó que se irían con su familia por cuatro años a las filipinas lo que Ming tomó como una señal muy clara de que ya había llegado el momento así que de inmediato comenzó su plan para llevarse a Mary según él el día del secuestro nada podía detenerlo se dirigió directamente hacia la peluquería y siguió a Beth y a Mary así es como los hechos toman lugar volviendo a los hechos como tal el día después del secuestro Ming saca a las chicas del ropero las lleva abajo a la cocina les da de desayunar y mientras tanto Mary sigue insistiendo en que aunque sea la deje llamar a su esposo sin embargo Ming realmente no le da importancia a estos comentarios así que las lleva de nuevo al ropero después de desayunar unos momentos después él saca nuevamente a Mary del ropero dejando a Beth dentro la lleva hasta el living y la ata en el sillón desde ahí puso una cámara que miraba directamente a la mujer una vez puesta Ming comenzó una conversación que duraría tres horas en ella le explicó a Mary todo lo malo que le había pasado en la vida que después de obtener una mala nota se le fue rechazada una beca y es por esto que tuvo que ser enviado a Vietnam a pelear y que esa mala nota que le habían puesto era de Mary todo esto de todas maneras era un claro invento de Ming no había pasado nada de eso simplemente quería hacerla sentir culpable Ming le preguntó si se acordaba de él y ella respondió que simplemente se acordaba de aquellos que molestaban en las clases ya que le hacía más difícil su trabajo es decir que le hacían pasar un mal momento así que Ming se enojó y le preguntó si lo que debía hacer para que se acordara de él era hacerle pasar un mal momento Ming se enfatizó específicamente en un momento en un día en el que la saludó en el pasillo y ella lo saludó otra vez pero no se detuvo a hablarle esto le rompió el corazón al parecer Mary intentó disculparse ante él diciéndole que no lo había notado o que tenía muchas cosas en la cabeza que realmente no lo había ignorado a propósito mientras tanto los gritos de Beth se escuchaban cada vez más y más fuertes así que Mary le pidió por favor que la dejara ir a ver a su hija Ming tuvo un cambio de actitud casi inmediato y la desató y la llevó hasta el ropero junto con Beth la niña le dijo que necesitaba ir al baño urgentemente y Ming se los permitió una vez terminado esto la llevó de nuevo al sofá donde le explicó las dos veces que había intentado entrar a la casa es decir esta persona que había visto Mary en la ventana era Ming Mary le preguntó cómo había dado con ella y él le explicó que el diario de Roseville dio a conocer que ella y su familia habían vuelto de las Filipinas y que a partir de ahí lo siguió a la casa también le dijo que la dejaría hacer el vuelo a las Filipinas pero que primero debía vengarse con ella por irse por vengarse Ming se refería a abusar de ella le explicó que podía hacer las cosas forzosas o que podía ir de manera tranquila Mary le dijo que preferiría que directamente no abusara de ella pero Ming le dijo que no y lo hizo Ming le dijo también al finalizar que esos minutos no eran suficientes que todos esos años de sufrimiento que él pasó no se curarían en tan poco tiempo también le explicó por qué estaba grabándolo todo en primer lugar era supuestamente para que él no tuviera que volver a abusar de ella si se enojaba después de liberarla y en segundo lugar porque tal vez así Mary no diría nada es decir creía que tal vez ella estaría muy asustada de revelarle esto al círculo de cristianos que tenía cerca por lo que fueran a decir pronto los medios y específicamente el diario local tenían la noticia de la desaparición de Mary y su hija la cual hizo que Ming entrara en pánico hizo que Mary escribiera una carta a su esposo diciendo que necesitaba tiempo pero que volvería con Beth el día que tenían que tomarse el avión a las filipinas el 20 de mayo Irving recibió la carta y le pareció extraña la historia le dio todo al FBI para que siguieran investigando la carta había sido enviada desde un correo en Minneapolis pero no había más información el 21 de mayo de 1980 era el día en el que Ming había prometido llevarlas a casa y Mary estaba muy alerta esa mañana ya que esperaba que fuera verdad escuchó como Ming se levantaba y caminaba en dirección al closet pensando que por fin pasaría pero no Ming siguió de largo y se escuchó la puerta de atrás de la casa abrirse y cerrarse seguido del ruido de un auto encenderse e irse Mary sabía entonces que no cumpliría con su promesa y aunque estaba tremendamente enojada decidió calmarse por su hija ese día lo único que hicieron fue rezar pronto se armó una rutina en la casa Mary le pidió comida más sustentable a Ming para el crecimiento de Beth y él cumplió así como también las encadenó y llevó a la cocina ya que Mary se había ofrecido a cocinar las cortinas de la casa estaban siempre cerradas y ellas siempre vigiladas las chicas tomaron una actitud de supervivencia solo querían salir vivas de ese lugar mientras tanto Ming dijo que no lastimaría a Beth si no causaban problemas Beth comenzó a sufrir muchísimo tenía ansiedad cada noche a tal punto que se arrancaba pedazos de pelo a pesar de todo el sufrimiento y acostumbrarse a la situación Mary nunca olvidó que tenía que escapar pronto descubrió que había alguien más en la casa en la cocina se podía ver que alguien más la usaba y pensó varias veces en dejarle una nota pero sabía que Ming no permitiría esa clase de comportamiento Mary confirmó entonces que había alguien más cuando escuchaba pasos debajo de su ropero es decir que provenían del sótano intentó pedir ayuda pateando al suelo pero nadie fue a buscarla la persona viviendo en el sótano era el hermano de Ming Ron vivía ahí mientras asistía a la universidad un día Ming le dijo que cerraría todas las habitaciones de la casa para que no pudiera pasar y aunque era un tanto extraño a Ron no le importó ya que no las usaba lo que sí notó extraño era que la cocina estaba demasiado limpia lo que era impropio de Ming así que pensó que tal vez había conseguido una novia y que también por eso quería más privacidad pero no entendía aún así quién podría estar saliendo con alguien como su hermano dentro del ropero en el que vivían sólo había una pequeña almohada una manta finita y un balde junto con una manta más grande en una bolsa de plástico cuando Mary se puso a investigar la bolsa dentro encontró un papel con la dirección de la casa la cual memorizó hasta el último detalle e hizo que Beth hiciera lo mismo más tarde rompió el papel para evitar que Ming lo descubriera Ming prometió en varias ocasiones dejarlas ir pero cada vez atrasaba las fechas más y más con el tiempo iban perdiendo las esperanzas de que pudiera dejarlas es por esto que Mary insistía en que debían memorizar el lugar y el nombre de secuestrador para así tener una oportunidad sin embargo sus esperanzas se desplomaron por completo cuando Ming les confesó que jamás las dejaría ir Ming continuó con los abusos esperando que de alguna forma pasara como en sus novelas que Mary se enamoraría de él y que dejaría a su esposo por supuesto que esto jamás pasó ni pasaría ese fue el principal problema para Ming que Mary seguía rehusándose a amarlo esto lo ponía furioso es así como un día en el que la tenía tirada en la cama intentando tocarla vio que Mary no respondía estaba quieta entonces le preguntó ¿alguna vez viste a alguien sofocarse? se levantó de la cama y dijo vas a tener que ver a tu hija sofocarse si no respondes Mary contestó que creía en las enseñanzas de la biblia y en serle fiel a su esposo que no se sentía bien hacer lo que él estaba pidiendo Ming se enojó ante la respuesta y salió corriendo de la habitación Mary intentó correr hacia la puerta para cerrarla y no dejarlo pasar pero Ming era más fuerte con él trajo una bolsa de plástico abrió el ropero y miró a Beth le dijo ¿te gusta jugar con bolsas de plástico? Beth le dijo que jamás había jugado con una bolsa y Ming le contestó que la pondría encima de su cabeza antes de que pudiera seguir Mary tuvo que acercarse y besarlo para que pare Ming le dijo a Beth que pasaría la noche sola ya que Mary tendría que pagar por intentar dejarlo afuera de la habitación Ming le tapó los ojos a Mary y la llevó al living Ming había notado que la carta que había hecho que Mary escribiera no estaba saliendo en las noticias y que el caso seguía siendo de secuestro no como la disputa familiar que él quería así que el 3 de junio hizo que Mary escribiera esta vez diciendo que la historia no era como se planteaba en las noticias que ella solo quería estar sola y que no había secuestro el proceso luego sería que Ming comprobaba que todo estuviera bien que no hubiese ningún mensaje secreto y hacía que Mary pusiera la carta en el sobre Irving recibió esta carta e inmediatamente se la dio al FBI quienes como la vez pasada no la revelaron y solo la pasaron entre algunos agentes seleccionados sin decir demasiado el 8 de junio a las 9 pm Ming llevó a la cocina a Beth y a Mary para decirles que la siguiente semana se tendría que ir en un viaje de negocios a Chicago y que quería que fuesen con él Ming previamente había intentado ganarse a Beth jugando con ella juegos de mesa comprándole los últimos videojuegos y finalmente preguntándole si le parecían divertidas unas vacaciones a lo que ella dijo que sí por otro lado Mary le dijo que sería mucho más divertido que las dejaran el campus de la universidad de Bethel en su departamento comentario que fue completamente ignorado Ming quería ir a Chicago para una fiesta de trabajos para intentar que lo contraten en una ciudad más grande sentía que si llegaba a liberarlas e iban con la policía sería más fácil ocultarse en ese tipo de ambiente también les dijo que había estado en una biblioteca investigando y que no cometería los mismos errores que otros secuestradores basándose en que al pasar Chicago estaría pasando una línea estatal y eso añadiría cargos como le había pasado a otras personas entonces el 9 de junio Ming equipó la casa rodante ese mismo día por la tarde practicó en el closet como la saltaría en la camioneta y por la noche les cubrió los ojos les puso una campera en la cabeza y la llevó al RV o sea la casa rodante dentro las cubrió en cajas luego de un rato las dejó andar libres por el RV pero sin mirar las ventanas cuando por fin pararon Ming dijo que descansaría un rato cerró todo y se acostó a dormir Mary en ese momento logró ver por la ventana y reconocer que estaba en Wisconsin Ming durmió solamente 3 horas en las cuales parecía seguir alerta así que no pudieron intentar nada cuando se despertó les dijo que irían a comprar ropa nueva ellas no se cambiaban desde el día del secuestro pero poco le preocupaba eso a él más bien creía que las reconocerían menos con otra ropa Ming dijo que Mary iría con él al shopping así que condujeron hasta allí dejaron a Beth encadenada dentro y fueron al Sears Mary en ese momento quería captar la atención de la persona que los atendía pero no sabía si las noticias del secuestro habían llegado hasta Wisconsin de igual manera le asustaba que alguien se diera cuenta y Ming huyera hacia la camioneta con Beth Mary no pudo hacer nada se quedaron en total cinco días en Chicago siempre encadenadas o amenazadas por Ming el último día él le permitió a Mary llamar a su esposo para saber si ya se había mudado ya que el contrato del departamento se vencía y ellos se tenían que ir de viaje a las Filipinas así que Mary llamó desde un teléfono público a la oficina de la iglesia mientras Ming escuchaba todo al lado suyo la llamada le llegó a un ejecutivo llamado Paul que Mary conocía y mientras le preguntaba su nombre Ming se distrajo porque le comenzaron a gritar desde la calle que corriera a la casa rodante que habían estacionado ahí para hacer esa llamada en el medio de los gritos ella le dijo a Paul en secreto Paul soy yo Mary lamentablemente Paul no logró escuchar aunque Mary logró pedirle el número personal de Irving Ming lo anotó y se fueron rápido para no llamar más la atención para este momento las líneas de teléfono de Irving habían sido intervenidas por el FBI por si Mary o Beth llamaban esto pasó el 16 de junio a las 10 y 14 pm la llamada fue así hola Irving al habla hola papá si Bethy ¿estás bien? si y mami si eso es bueno yo papá si feliz día del padre unos segundos después Beth le dijo que ya no podían hablar más y que se tenía que ir se despidieron lamentablemente para el padre sería una noticia mala y una buena su hija seguía viva pero no sabía dónde en julio todo cambió Ming les dijo a las chicas que su hermano estaba viviendo abajo y que se iría a estudiar al extranjero así que ya no estarían en el closet es así como con el tiempo ambas se dieron cuenta que ahora estando encadenadas fuera podían moverse con mayor libertad llegando incluso a pasar afuera de la habitación y al baño de al lado lamentablemente el 7 de julio Mary le dijo a Ming que ahora se podía mover mejor y esto no le gustó así que las encerró en otro rompero y se fue a trabajar aunque dije lamentablemente esta fue una de las mejores cosas que les pasó durante un rato ese mismo día dentro del rompero Mary no pudo dejar de ver las bisagras hasta que después de un rato de jugar con ellas logró desencajarlas entonces logró sacar la puerta sin la puerta la cadena no se podía sostener bien entonces Mary y Beth lograron sacarla aún les quedaba por supuesto el cable que tenían atado alrededor de ellas sin embargo eso no les daba problemas para moverse así que Beth y Mary lograron llegar al teléfono en la cocina antes de llegar sin embargo a Beth le empezó a agarrar un ataque de nervios y le gritó a su madre que la llevara nuevamente al ropero donde Beth se calmó pero luego de gritar durante un tiempo Mary le tuvo que explicar que esta era su única oportunidad de escapar y que así Mink no podría volver a hacerles daño Mary entonces convenciendo a Beth agarró el teléfono de la cocina y llamó al número de policía que había memorizado hacia unos días en la parte de atrás de una patrulla en una de esas ocasiones en las cuales logró salir al atender a alguien Mary dijo Mary dio la dirección y el nombre del secuestrador que podía regresar en cualquier momento decidieron entonces esperar a la policía decidieron entonces salir por la puerta trasera e irse a esconder atrás de un auto o de algún arbusto rápidamente vieron un auto azul y se escondieron detrás de él esperando a la policía lo que no sabían es que la policía ya estaba ahí los oficiales ya se habían enterado de todo esto a partir del minuto 1 de la llamada ya habían sido informados o sea que ya estaban en el lugar y ya habían cubierto toda la zona cortaron el tráfico pusieron a los vecinos en sus respectivas casas y ya las estaban buscando así que dos policías las vieron las llevaron en un auto y mientras tanto otros dos policías se quedaron en la casa a esperar a Ming obviamente ellas dos no se sentían del todo seguras ya que pensaban que de alguna forma Ming las iba a encontrar que se las iba a llevar de nuevo que no estaban a salvo sin embargo ya estaban por fin bien lamentablemente una de las primeras cosas que le preguntó uno de los dos policías a las chicas fue si con ellas estaba Jason ya que no lo habían encontrado nunca Mary se sorprendió muchísimo al escuchar esto ya que pensaba que tal vez la policía ya lo había encontrado no lo veía desde el primer día así que no sabía nada fue una cosa muy lamentable comunicarle a la familia de Jason lo que estaba pasando que no estaba con ellas y fue lamentable lo que pasó después realmente la ubicación de Jason no la tenía el FBI no sabían dónde estaba pero tenían entendido que Ming debía saberlo le iban a dar el cargo de asesinato en primer grado si él no hablaba así que hicieron un trato en el cual le darían un cargo de segundo grado si decía la ubicación de Jason Ming aceptó y por fin le dijo a la policía dónde había dejado a Jason él estaba en una reserva a 19 millas de Hazelnut Park esta reserva era la Carlos Avery Game según Ming él lo había dejado ahí sin hacerle ni un poco de daño el único problema es que lo había dejado solo en una reserva con un montón de árboles un montón de bosque lagunas pantanos arbustos vida salvaje conscientemente había dejado a un niño tan pequeño como Jason en un lugar en el cual estaría indefenso así que el 29 de octubre siguieron entonces la pista que les había dado Ming y encontraron a Jason y lo que quedaba de él algo completamente lamentable tengo que decirlo realmente lo siento mucho por esa familia y después de todo lo que se hizo para encontrar a las chicas esperando que Jason estuviera con ellas este fue uno de los finales más desagradables posibles algunas cosas que pasaron después de todo esto es que la familia de Jason hizo en su memoria una fundación llamada Jason Wilkman Memory Program y cada año hacen un evento especial por el cumpleaños de Jason el FBI tomó el caso y fueron a encontrar a Ming a él lo arrestaron en su trabajo en la parte de abajo y la verdad es que no se resistió primero que nada pero lo que se hacía era preguntar una y otra vez qué era lo que estaba pasando para hacerlo corto que ya este video es muy largo básicamente hicieron todos los procesos judiciales posibles con todas las pruebas que tenían tenían la casa tenían las marcas en el cuerpo de las chicas de las ataduras también las marcas de abuso tenían todo para probar que Ming era culpable y que Mary no tenía nada que ver ya que en primer momento se pensó que tal vez ella había intentado ser parte de todo esto que había intentado falsificar el secuestro y todo lo demás pero se probó que no que ya no tenía nada que ver lo que pasó con Ming fue básicamente que el 2 de marzo de 1981 el juez lo sentenció a 40 años de prisión más 30 años por el secuestro de las chicas estos años se servirían al mismo tiempo es decir que cuando se cumplieran los 30 años se servirían otros 10 tendría una posibilidad de apelar a libertad condicional recién en el 2010 el 17 de marzo de 1981 lo llevaron a la prisión de Burrow en Springfield Missouri para una evaluación psiquiátrica en mayo empezó a mostrar una actitud más agresiva incluso intentando escaparse de la facilidad y custodia fue considerado entonces una amenaza para otras personas fue transferido en septiembre a una prisión de máxima seguridad en Illinois y después de dos meses fue segregado porque los prisioneros que estaban con él habían escuchado lo que había hecho y estaban planeando matarlo así que fue transferido de institución en institución así que bueno ese fue todo el video por hoy espero que les haya gustado al menos la investigación es un caso resuelto tenemos un final por lo menos feliz es decir la familia se reunió todos crecieron obviamente hay tratamiento psicológico después de esto es una marca que probablemente no desapareció de sus vidas pero de todos modos salieron con vida fueron inteligentes Mary en específico fue súper inteligente al respecto afortunadamente Beth y Mary pudieron seguir creciendo obviamente hay todo un proceso detrás pero Beth pudo crecer y formar su propia familia Mary se fue a Filipinas después de que terminaron todos los juicios y continuó trabajando con su esposo Irving luego de mucho tiempo pudieron hacer esta entrevista en la cual me basé para la mayor parte de esta historia para contarles lo que pasó en el caso tenemos toda esta perspectiva de parte de ellos con toda esta información de lo que pasó y este final que por fin al menos está resuelto afortunadamente Mary dijo en una entrevista para finalizar que su vida y la de su hija Beth no se definieron por este hecho es así como pudieron vivir en paz y bueno ese fue todo el video por hoy espero que les haya gustado mucho la investigación este es un caso resuelto es un caso que por lo menos tiene un final feliz en lo que se puede decir es decir como escucharon antes sus vidas no fueron definidas por este hecho obviamente hay mucha terapia muchas por las cuales probablemente tuvieron que pasar después del hecho porque pasaron tiempo con esta persona obviamente se sentían todavía amenazadas cuando ya estaban con la policía así que definitivamente fue algo terrible aún así pudieron seguir adelante así que un caso bien resuelto por fin lamentable para la familia de Jason así que bueno espero que les haya gustado la investigación en una nota van a tener las entrevistas y la mayoría de las fuentes en las cuales me basé o al menos las que guardé por eso dije la mayoría porque a veces no guardo algunas cosas abajo en un blog de notas virtual acá al costado están mis patreons gracias por apoyarme más que nada con la desmonetización ya saben cómo es esto los casos me los desmonetizan automáticamente van a revisión y después son monetizados tenemos una relación algo extraña con youtube así que gracias a los que me apoyan en patreon acá está mi gata por si la querían ver al principio la historia no estuvo porque no quería participar no sé no tenía ganas en ese momento es una estrella y bueno acá tiene un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós